Solo soñaba, no había palabras Sé que pensaste cuando caía Deja mirarme con solo tocarte Toma el silencio y nada de nuevo Quiero enredarte, mis labios no saben Quiero enrolascarte, soy un rincón Y no, no sé, contigo soy así Y no, no sé, contigo soy así Y cada vez es no creer No me hace triste, me hace reír Y cada vez es no creer No me hace triste, me hace reír Y no, no sé, contigo soy así Y no, no sé, contigo soy así Y más que tiempo me pierdo en él Intento de ser tu lugar Más que tiempo me pierdo en él Intento de ser tu lugar Y no, no sé, contigo soy feliz Chau! 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 Y no, no sé, contigo soy feliz